Lo peor que puede hacer un delincuente es mentirle al juez. En el caso Maldonado, hubo una construcción sistemática, estructural y armada de mentirle a los jueces y a la sociedad para montar la idea de que el gobierno de Macri, el presidente Macri, tenía un desaparecido. Yo creo que el caso Maldonado ha marcado un antes y un después. Creo que la firmeza de nuestro gobierno, la firmeza del presidente, la firmeza que tuvimos como equipo con la jefatura de gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, bancando golpes muy fuertes, porque fueron 78 días. A mí todos los días me llamaba mi hijo y me decía, y mamá, y mamá, y mamá. Qué tremendo, ¿no? Claro, porque es duro, ¿no? Todo lo que pasó. Y nosotros, cuando supimos la verdad, en el medio de la tristeza de que había aparecido el cuerpo de Maldonado, lloramos porque pensamos que era como un aporte a la reconstrucción de la República. Seguro, seguro. Y logramos que aquellos que habían construido una mentira. Y por eso hoy dijimos, ¿nosotros podemos hacer como si no pasara nada? No, vamos a ir a procesar, a pedir el procesamiento a todos y cada uno de los que mintieron y tuvieron al país en vilo durante 78 horas. Llegaron a las Naciones Unidas, llegaron a la Organización de Estados Americanos. La Argentina estuvo en la picota por una construcción. Que si nosotros no teníamos la valentía política de enfrentarla con el costo que eso significaba, hoy hubiera triunfado la mentira.